Nuestro amigo, el ave comiendo camarones que le hemos tirado Con una calidad terrible ¿Vos sos del foro? Chajá Es primo Freddy El primo de Freddy, mirá Freddy, tu primo Por lo menos sabe pescar algo Freddy, no como Uuu, que golpe bajo Muy bonita Bueno, ahí está la moto Vinimos con Tincho Al puente de las Monjara un rato ¿Cuánto vamos sacando Tincho? Unos 15 cada uno 15 cada uno, mierdas No sé dónde están porque no los veo Son todos pescadores Vamos ahí, allá se ve mi boya, a ver si se la ve Allá está mi boya Estoy tirando a 3 metros 20 Con 5 milímetros ¿Vos Tincho cuánto estás tirando? Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio, con filé de dientudo Deba salir alguna tumba ¿Vos'tí? ¿Tú? Ahí está mi hecku億